¡Hola! Habitantes de internet, bienvenidos a un nuevo video de navidad. Si eres de las que ama tener sus uñas lindas, pero no tienes tiempo de ir a tu salón de belleza, puedes hacerte estos lindos diseños navideños en casa. Espero puedas quedarte hasta el final para ver estas tres increíbles y fáciles decoraciones de uñas para navidad. ¡Comenzamos! Diseño número 1. Lunares rojos, verdes y blancos con un reno y un gorro navideño. Lo primero que deberás hacer es realizar lunares rojos, blancos y verdes en los dedos, meñique, medio y pulgar. Los pequeños círculos los puedes realizar con un punzón para pintar puntos en las uñas o con ayuda de palillos. Empieza por hacer los lunares de un solo color, como es en este caso el rojo. Deberás cubrir de lunares aproximadamente la mitad de cada dedo. Luego repite el proceso con el color verde y por último con el color blanco. Después en el dedo índice deberás hacer los ojos del reno con esmalte color negro. Para terminar los ojos del reno pon un punto blanco al centro de los círculos negros y con ayuda de esmalte color rojo deberás hacer la nariz. Luego con ayuda de un pincel fino para uñas, realiza los cuernos del reno. Como teníamos un esmalte café claro, lo que se hizo fue delinear los cuernitos con esmalte negro para que fueran más visibles. Después en el dedo anular realiza con esmalte rojo la forma del gorro y agrega esmalte blanco para detallar el gorro. Para finalizar este hermoso diseño deberás agregar una capa de esmalte transparente a todas las uñas. El resultado es este. Lo puedes obtener hasta en 5 minutos. Es ideal para ir a una posada navideña, al trabajo o a la escuela o a una reunión con amigos. Recuerda dejar secar tus uñas unos minutos antes de agregar la última capa de esmalte transparente para evitar que se corra. Diseño número 2. Uñas verdes con lunares blancos y árboles navideños. Deberás pintar la uña del dedo meñique, anular y pulgar de esmalte verde. Y la uña del dedo medio e índice de color blanco. En nuestro caso aplicamos dos capas porque el esmalte no cubría la uña por completo en la primera capa. Luego con ayuda de un punzón que tenga un círculo al final o un palillo de madera apóyate para realizar lunares blancos en las uñas con esmalte verde. Después con un pincel fino para uñas apóyate para realizar la silueta del árbol navideño. Y con esmalte amarillo pinta una pequeña estrella en la punta del árbol. Por último, agrega una capa de esmalte transparente a todas tus uñas. Este diseño es más fácil de realizar que el anterior, por lo tanto si alistas todos los materiales que ocuparás, lo obtendrás en hasta 5 minutos. Estas uñas son perfectas para lucir en la cena de navidad. Diseño número 3. Uñas que simulan efecto de bastón navideño y nieve derritiéndose. Deberás aplicar dos capas de esmalte rojo en las 5 uñas, para darle mayor intensidad si no se cubre por completo la uña con la primera capa. Luego en la uña del dedo pulgar, con un pincel para uñas, realiza el efecto de nieve derritiéndose. Y en las uñas de los dedos meñique, anular y medio, realiza mano alzada con el pincel, las líneas blancas para simular el efecto de bastón navideño. O puedes apoyarte de cinta para uñas un poco gruesa. En nuestro caso, contábamos solo con cinta bastante delgada, pero buscamos obtener líneas más gruesas, así que optamos por hacerlas a mano alzada, pero aún falta bastante práctica para tener mayor precisión. La uña del dedo índice se quedará de color rojo y para finalizar, agrega una capa de esmalte transparente a todas las uñas. En pocos minutos obtendrás este bonito diseño navideño. Lo podrás realizar para lucir unas uñas lindas en cualquier evento navideño al que tengas que asistir en esta temporada de fiestas decembrinas. Recuerda que si usas cinta para uñas, deberás dejar secar el esmalte muy bien antes de colocarla para evitar que se corra o se despinte. Y estos fueron tres diseños fáciles de uñas navideñas que puedes hacer para darle un plus a tus outfits en esta navidad. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y comenta si usarías o usarás alguno de estos diseños esta navidad. Yo soy Sky y recuerda, un mundo mejor es aquel que tiene paz y esperanza a partes iguales. Regala tus buenos deseos y te serán devueltos en estas fechas tan bonitas. ¡Feliz navidad!